¡Ey! ¡Oh! 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 ¡Bien inventiado! ¡Ey! ¡Bien inventiado! ¡Oh! ¡Bien inventiado! ¡Ey! ¡Bien inventiado! ¡Siempre todo inventiado! ¡Arap! ¡Bien manioteado! ¡Bien pretty! ¡Incaso cerrado! ¡Mi coro! ¡Tiempo del norte! ¡Ser mujeriego es mi deporte! ¡Ey! ¡No me acuerdo dónde quieres! ¡Eres tú mamea! ¡Bien inventiado! ¡Ey! ¡Bien inventiado! ¡Ey! ¡Bien inventiado! ¡Ey! ¡Bien inventiado! ¡Y aquí no me corte ni finga! ¡Bien! ¡Todo el mundo me recuerda! ¡Aquí a él está buena! ¡Les grimo la tela! ¡Así bien buena! ¡Como Sarabello! ¡Vean que la muera mucho en el cuello! ¡Esta noche todos vamos a gritar! ¡Ey! ¡Bien inventiado! ¡Ey! ¡Bien inventiado! ¡Ey! ¡Bien inventiado! ¡Bien inventiado! ¡Bien inventiado! ¡Ey! ¡Bien inventiado! ¡Bien inventiado! ¡Bien inventiado! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Yo, yo, yo, yo! Yo, stop that, stop that! We got to have a good time, eh. ¡Bien! ¡Bien inventiado! ¡Cera la violencia, cera la violencia! Nosotros venimos el día aquí. Yo, let's get it. ¡Bien inventiado! Let's get it! Do my ladies one of these motherfuckers Do my rockers run this motherfucker Do my ladies run this motherfucker Do my rockers run these motherfuckers Yeah! ¡Suscríbete!